Gracias por la invitación, pero sobre todo por la organización de este diálogo, de esta jornada, en un contexto, además, en el que creo que es, compartimos la idea de que es fundamental no perder la perspectiva de la capacidad que las organizaciones sociales tenemos de influir y de establecer en las agendas políticas de los futuros más próximos. Digo que este contexto es especialmente relevante, donde muchas veces algunas lógicas de supervivencia o de temores con respecto a las viabilidades organizativas están, en muchos casos, limitando la capacidad de las organizaciones para dialogar y debatir sobre la agenda. Voy a tratar de no hablar más de 30 o 40 minutos para dejar un tiempo para el diálogo, que en este caso, si lo es en todos, pero en este caso a nosotros nos parece especialmente relevante. Porque la Plataforma 2015, desde hace ya algún tiempo, está trabajando en diálogo y en colaboración no solo con sus organizaciones miembros, también con otras organizaciones, con centros de estudio de diversa procedencia en desarrollar y ampliar ese enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo de forma que pueda servir tanto como un marco de comprensión de las relaciones norte-sur, de los problemas de desarrollo en términos más generales, como también constituir, a partir de esa visión, una agenda de incidencia más amplia, de la que ha sido habitual o tradicional para nuestro sector. En este sentido, lo que voy a presentar hoy, lo que voy a contar, es algo que está más que nunca en construcción y, por tanto, de un carácter muy abierto. Sí voy a decir con franqueza que, como venía muy entusiasmado, no sé, soy hijo y nieto de Donostiarras y siempre me gusta venir aquí y la invitación se agradece especialmente, entonces venía muy entusiasmado, voy a presentaros un estado de nuestro trabajo prácticamente a día de ayer por la noche. Es decir, con todas aquellas cosas que estamos empeñados en desarrollar y con todos aquellos aspectos de esa ampliación del enfoque que queremos ver cristalizado en alguna herramienta en pocos meses y ya concreto más adelante. Pero, bueno, espero que sirva a modo de provocación también para el diálogo y el debate que estamos realmente interesados en las aportaciones. Lo estamos haciendo habitualmente con coordinadoras autonómicas, con la coordinadora estatal, con otros actores de la universidad y de la academia y la ocasión, pues, pinta en calva, ¿no?, para poder seguir con ese trabajo. Voy a presentar primero una breve introducción de los elementos que me interesa destacar de esto que llamamos el proceso de construcción de la Agenda post-2015, en qué momento está, a partir de qué fundamentos o con qué herramientas está trabajando y cuáles son las confusiones también y debilidades más evidentes de ese proceso. Muy a vista de pájaro, plantearé algunos de los cambios que se dan como asumidos o como evidencias generales, como punto de partida para casi todos los actores a la hora de participar o de trabajar en el contexto de esa agenda. Y todo esto de carácter más introductorio terminaré con una explicación de ese marco analítico que queremos proponer y que denominamos el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo. Bueno, lo primero que hay que decir con respecto al famoso proceso de la Agenda post-2015 es que no es un proceso, hay que, como mínimo, entrecomillarlo. Hay una diferencia notable con respecto al modo y la manera en que se constituyó la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000 y es que desde el año 2012, a iniciativa fundamentalmente del secretario general de Naciones Unidas, a través de diversos programas de la organización, ha emprendido un periodo de consultas, podríamos decir, lideradas por distintos actores, por distintos programas y secciones de las propias Naciones Unidas, dirigidas a distintos actores también, en muchos casos, que dan una sensación, como ellos mismos dicen en el título con el que presentan siempre estas consultas, algo así como la conversación ha empezado, la conversación global ha empezado. Entonces, es cierto que dan la sensación de que existe una conversación y lo que existe en realidad es un mare magnum de consultas a través de distintos actores y demás, pero no existe una hoja de ruta clara acerca de cuál va a ser el proceso de construcción de la Agenda. De hecho, estamos apenas a dos meses, o han pasado dos meses apenas, del penúltimo fracaso del secretario general en este sentido, porque su propósito era que en la Asamblea General de Naciones Unidas, pasada el pasado mes de septiembre, se acordara precisamente una hoja de ruta para la fase de diálogo intergubernamental. Sabéis que Naciones Unidas es una organización de carácter intergubernamental y que el diálogo y la negociación en ese sentido es la que termina por definir cualquier agenda. En este sentido, durante el 2012 y parte del 2013 se fueron recogiendo muchos de los frutos que los distintos programas habían puesto en marcha. Ahora comentaré algunos de ellos, o por lo menos enumeraré los que me parecen más relevantes, para entender en términos generales el proceso. Y el propósito de Naciones Unidas era que los gobiernos adoptaran un itinerario, una hoja de ruta para la negociación, estableciendo una serie de piedras o de momentos en el cronograma, en el camino, para que la discusión intergubernamental fuera por pasos y fuera más o menos previsible para el resto de actores, que no son gobiernos, la forma o el lugar, el espacio o la temática sobre la que incidir en cada momento. Esto no se acordó, no hubo suficiente masa crítica para acordar esto y se ha pospuesto para septiembre del año 2014, para la asamblea próxima, con lo cual, en principio, el propósito de que fueran dos años de negociación intergubernamental se va a quedar en una. Mi opinión personal es que es muy probable que no haya una hoja de ruta para la discusión intergubernamental, como no la ha habido casi nunca en estos temas y en muchos otros tampoco. Sin embargo, por contra, hay que decir que lo que sí se ha generado, y son miles y miles y miles de folios ya que andan por ahí circulando, lo que sí ha generado este proceso de apertura y de consultas es una serie de expectativas y de demandas, desde luego, mucho más articuladas en torno al proceso de construcción de una agenda, de lo que lo estuvieron en los años 99-2000, donde, como sabéis, aquella agenda fue una agenda hecha por un conjunto de países donantes y poco más y sin ningún tipo de participación, y esa expectativa y esa demanda en sí mismo y en varios casos que establecen verdaderas subagendas, podríamos decir de alguna forma y con contenidos muy interesantes. Los procesos a los que hacía referencia en 2012 y que han culminado todos, de alguna forma, en 2013 son varios, son diferentes. Yo quiero señalar seis, me parece que son los más relevantes o conocidos. Y solo con la lectura de los seis, ocho, ocho informes oficiales, aunque ha dado lugar estos seis procesos, que están disponibles en las distintas páginas para todo el mundo, solo con esa lectura uno se puede hacer una idea bastante clara de cuáles son los actores, cuáles son los intereses, cuáles son los temas centrales en la discusión y cuáles son las resistencias de algunos actores a que esos temas formen parte de la agenda. Son los dos informes que ha publicado el grupo de tareas, la Tax Force, que fue la primera, que creó el secretario general, el primero muy genérico, acerca de cuáles deben ser los principios generales y poniendo sobre la mesa que el contexto, no el contexto, el fundamento, la fundamentación basada en principio de la declaración del milenio pues tiene plena vigencia, con apenas algunos añadidos. Y el segundo de los informes es la primera exploración que se hace sobre uno de los grandes temazos, que es el nuevo Global Partnership for Development, lo que todo el mundo asume como un fracaso importante, de la declaración del milenio, de los objetivos de desarrollo del milenio, que era el objetivo octavo, y la capacidad para articular a todos los actores en torno a una asociación global por el desarrollo, bueno, pues ahí hace el primer intento de aproximación a las necesidades que presentaría en la agenda esa nueva asociación para el desarrollo. Todos son simultáneos, todos entrecruzan fechas y demás, y no se puede hablar de uno primero y otro después, y de hecho varios de estos procesos están interrelacionados también. Algunos de ellos han participado en las consultas que ha convocado otro, y viceversa, etcétera. Lo cual aumenta la sensación de Mare Magnum, no de complementariedad precisamente, pero sí de visiones encontradas. El segundo de los procesos es el famoso panel de alto nivel de personas prominentes, que co-dirigió Cameron con otras dos expresidencias de países del sur, y que formado por 27 personas relevantes, que no tienen ningún mandato representativo de sus respectivos países, pero que Naciones Unidas siempre intenta hacer de estos paneles esta cosa de que hubiera una mujer, una negra, un chino, un musulmán, etcétera. Entonces, esta especie de representatividad que podríamos llamar comercial o cultural, produce un informe publicado en el mes de mayo, en el que aquí sí hay una apuesta clara por un global partnership determinado, donde el actor central son las empresas transnacionales y el sector privado, y donde el eje fundamental de desarrollo es el crecimiento, apellidado inclusivo o sostenible, pero crecimiento. Y en este sentido, pues los acuerdos de desarrollo estarán siempre filtrados con un criterio de que no interfieran en esa senda de crecimiento. De modo de ejemplo, unos compañeros de la red de Social Watch hicieron un análisis cuantitativo, y creo que en el texto aparecían como 120 o 130 veces la palabra business y aparecían cuatro referencias a los derechos humanos, como idea general. El inconveniente de este texto, como nos pasa muchas veces con los textos que provienen de este tipo de perspectiva, es que es un texto que llega hasta el final, es decir, que propone no solo principios y criterios y literatura, podríamos decir, o dirían ellos, sino que además establece una serie de objetivos específicos con una idea ya sobre los indicadores, que quieren que se componga la agenda, etcétera, etcétera. Y otro de los inconvenientes es que este panel, aunque es un mandato y un encargo de Naciones Unidas, está financiado por grandes multinacionales y tiene mucho dinero, mucho dinero para publicidad, mucho dinero para comunicación. El acto más importante, más importante, probablemente a excepción, de la propia Asamblea General de Naciones Unidas, donde van todos los jefes de Estado y Gobierno del pasado mes de septiembre, fue la convocatoria que hicieron desde el High Level Panel para presentar el informe que, a su vez, habían hecho público en mayo. Es la primera vez, por cierto, que Naciones Unidas presenta un informe accesible a todos los problemas de discapacidad. En un mismo día hicieron un acto muy vistoso. Con menos dinero, pero con intereses parecidos también, es importante echar un vistazo al informe que se preparó desde la unidad del Global Compact de Naciones Unidas, un poco extendiendo toda esta idea también de la autorregulación de los actores del sector privado para la promoción del crecimiento con sostenibilidad o con inclusividad, etcétera, etcétera. La parte más amplia en cuanto a consultas se refiere, la parte por la que más gente ha podido acceder, podríamos decir, y donde más en contactos, o en primer lugar, sí, en primera instancia, más contactos establecidos con las organizaciones sociales fue a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD y de las consultas que gestionó a través de la campaña del milenio, del programa de la campaña del milenio. Se hicieron consultas nacionales, creo que hasta en 150 países, y 11 consultas temáticas colideradas por un Gobierno del Norte y uno del Sur sobre 11 sectores básicos, 11 temas básicos sobre los que se está planteando que tal vez convenga establecer un objetivo por cada uno de ellos y demás. Estas consultas han sido accesibles para esta parte de la población del planeta que, ya no voy a decir que nos interese esto, pero que tenemos acceso a Internet y demás. Yo mismo he participado en las consultas nacionales de España, he asesorado las de un par de países, he participado directamente en las reuniones de dos temáticas y casi cualquiera lo ha podido hacer. Se hablan de cifras que asustan, pero que, en términos generales, tienen la importancia que tienen nada más. Pero se hablan de, creo que son un millón ochocientas mil encuestas o consultas directas, individuales, y los listados de organizaciones y plataformas de sociedad civil que han participado son también inmensos. Luego está el informe presentado en el primer día de la Asamblea General y formó parte del material de la Asamblea General, que es el del Comité de Enlazo, la agencia de enlace, el servicio de enlace para las organizaciones no gubernamentales del Secretariado General de Naciones Unidas, que tuvo una particularidad interesante, a diferencia de todo este tipo de consultas, donde prevalecen las multinacionales de la solidaridad, para distinguirlas, de las plataformas de base regional o de base local, nacional, regional, etc. A través de las comisiones regionales de América Latina, de la CEPAL, de la CEPAO, etc., etc., se gestionó un informe que vaya como recomendación. Nosotros estamos trabajando en la traducción al castellano para publicarlo, porque es realmente interesante y diferente con respecto a los otros. Y, por último, está la red de soluciones sobre desarrollo sostenible, que, aunque también depende orgánicamente de Naciones Unidas, está formada por expertos y es un mandato directo de la Cumbre de la Tierra del año 2012 para establecer la Agenda de Sostenibilidad. En algunos casos, casi seguro que habréis oído hablar de la disputa entre los ODM o los ODS. Podríamos decir que los cinco primeros procesos están más vinculados, de alguna forma, a la idea de renovar la Agenda de los ODM, dicho de forma muy simplona, y lo otro se refiere a la necesidad de incorporar unos objetivos de desarrollo sostenibles, una agenda al estilo de los ODM, pero en ámbito de sostenibilidad. La propuesta del secretario general de Naciones Unidas y la propuesta que está en boca de todos es que hace falta una sola agenda. La disputa, por supuesto, es si esa agenda incorporará la sostenibilidad como un apellido o como un nombre propio, por decirlo suavemente. Dos palabras sobre la formulación de los objetivos de desarrollo del milenio. Yo creo que es recordar casi lo que todos sabéis, pero no se incorporó en absoluto ni permitía incorporar un enfoque basado en derechos. Otra cuestión menos difundida, pero yo creo que casi igual de interesante, es que es un acuerdo sobre metas y esto ha sido un límite importante para poder evaluar cuáles son las políticas adecuadas para lograr cualquier meta. Con buen criterio le escuché decir, explicando esto a Alicia Bárcenas, la directora ejecutiva de la CEPAL, en una reunión que, si ella fuera presidente de un país con un 20% de población, viviendo por debajo del umbral de pobreza extrema y tuviera que cumplir el objetivo de desarrollo del milenio, se podría plantear perfectamente asesinarlos a todos y hubiera cumplido la meta. En este sentido lo hubiera hecho, porque lo que queremos decir es que es una agenda que no es prescriptiva, no es una agenda de acuerdos políticos o de acuerdos sobre políticas para alcanzar determinadas metas. Y esto ha sido un problema importante y en determinados sectores es uno de los elementos a los que más obstáculos se pone, a conseguir una agenda que sea más prescriptiva. Y luego también es importante tener una visión mesurada, cuando menos, para la redundancia de la mesurabilidad de la agenda. Yo creo que es un acierto desde el punto de vista de comunicación, tener unos objetivos que puedan expresarse en indicadores y en metas cuantificables, temporalizables, etcétera. De forma que eso nos facilita en algún sentido el trabajo, pero también hay que calcular los riesgos. Y está bastante extendida la crítica y cuando digo bastante extendida, lo voy a decir varias veces, tratando de fundamentar algunas cosas, me refiero a que lo dice, pues yo que sé, hasta los gobernadores del Banco Mundial, para hacernos una idea. Cuando sea menos extendida que eso, diré que hay algunos que no lo entienden así. Pero los riesgos, muy claros, son uno que hemos denominado la dictadura del PIB o la dictadura de la renta, para hablar de desarrollo, lo cual nos aboca inmediatamente a una identificación entre crecimiento económico y desarrollo, etcétera, que es casi una involución sobre las visiones de desarrollo 20 o 30 años atrás. Y luego, también, y el caso del Subjetivo del Milenio, la excesiva focalización en el tema de pobreza extrema, lo cual ha producido, al parecer, resultados que no han interesado. No me voy a extender en el análisis de los Objetivos del Milenio desde el punto de vista del desempeño, de qué han logrado, qué no han logrado. Pero yo sí creo que hay que decir un par de cosas, por lo menos para combatir todo el poder comunicativo, de hemos conseguido cumplir un montón de cosas, hemos reducido a la mitad la pobreza y lo que hay que dar es un pasito más y tal, como para, por lo menos, que de mi parte quede que no hay que asumir esa cuestión. Lo cierto es que, analizando las cifras de reducción de pobreza extrema, de pobreza, como índice de menos, como personas que viven por debajo del umbral de dos dólares diarios, lo cierto es que en el conjunto de países ha habido un descenso, en términos generales, de la pobreza extrema, pero que es, sobre todo, atribuible al descenso de pobreza extrema que ha existido en China y en la India. Lo que es muy claro es que no ha descendido, al contrario, en muchos casos ha aumentado, en la mayoría de los casos ha aumentado, y en términos generales también, el número de personas viviendo con menos de dos dólares. Sí, sí, exceptuamos a China, porque, incluyendo a China en las cifras, debido a la significativa población que tiene, pues lo cierto es que esas cifras también son benevolentes en el conjunto global. El dato es espectacular. China descendió la pobreza de la proporción de personas viviendo con menos de dos dólares diarios del 84,6% al 29,8%. Muchas ocasiones yo digo que dentro de 100 años en los libros de historia, si es que hablan de algo de esto, no van a hablar de los objetivos del milenio ni mucho menos de la capacidad de articular voluntades gubernamentales y políticas que tuvieron los objetivos del milenio. Probablemente se hablará del periodo entre 1980 a mediados de los 80 hasta el año 2010, el periodo en que una quinta parte de la población mundial, en concreto China, salió de un sistema de vida feudal a otro premoderno o moderno, podríamos decir. Y yo creo que eso es lo que explica los cambios fundamentalmente. Ojo, han aumentado eso que denominan benevolentemente las clases medias de los países emergentes. Ya la OCDE advierte de que no deben compararse con lo que entendemos en nuestro entorno por clases medias. Concreto y por asumir la referencia al Banco Mundial, clases medias en los países emergentes son las personas que viven con más de dos dólares pero con menos de diez dólares diarios por persona. Y esto en el periodo que va de 1990 al año 2005, creo que son estas cifras, o 2008, no estoy seguro, no lo tengo anotado, ha pasado de 1.100 millones de personas a 2.500, solo en el conjunto de los países denominados emergentes. El conjunto de personas que viven en esta situación para todo el mundo son 3.500 millones de personas. El aumento de la desigualdad, no quiero extenderme en esto porque no me va a quedar tiempo para el otro pero ha aumentado en términos globales. Los Gini de desigualdad global que publica el Banco Mundial han crecido en todas las regiones a excepción de América Latina. La América Latina especialmente por el buen comportamiento en ese índice de Brasil es decir, la América Latina no ha reducido su desigualdad significativamente, lo hace a partir del año 2000 pero en el año 2010 están los niveles muy altos de desigualdad que estaba en los años 80 a principios o mediados de los años 80 y esto en general se habla de una nueva geografía política de la pobreza ya no tenemos la pobreza concentrada en los países más pobres sino que tres cuartas partes de la pobreza extrema o cuatro quintas partes del conjunto de personas pobres viven en países de rentas medias. Mientras transcurría todo este periodo y estaban los objetivos del milenio por el medio pues yo creo que todos también conocéis que ha habido una deriva particular podríamos decir de eso que conocemos como la ODE es decir parte del fracaso del objetivo 8 que he mencionado pues es el recorrido que establece la agenda de eficacia de la ayuda que se presenta como una agenda de carácter técnico que va a modificar algunas prácticas y acaba por reventar la arquitectura del sistema y bueno pues ahora tenemos un nuevo Global Partnership fundado en Busan que ha abandonado que ha abandonado todos los objetivos que podríamos decir que tenían un alto componente autocrítico hacia los donantes en cuanto a desaparición de la ayuda ligada uso de sistemas nacionales bueno en función de todos los principios que conocéis de la agenda y todo eso pues se ha abandonado dejando paso bueno pues a lo que estamos asistiendo en la mayoría de las cooperaciones de los países donantes que es a volver a reunir intereses comerciales con ayuda financiarización de la misma a través de instrumentos y aumento de la ayuda reembolsable etcétera etcétera también ha habido un proceso yo creo que de evidenciamiento si existe esa palabra del debilitamiento de los estados al menos frente al sector privado transnacional como actor con cada vez una creciente y mayor capacidad de influencia en los puntos en los elementos fundamentales de la agenda de desarrollo pero también frente a la medida en que se han evidenciado el carácter global de las interdependencias los estados saben que no pueden resolver por sí solos problemas que no tienen un carácter claramente territorializado y el cambio climático es el ejemplo típico pero podríamos hablar de muchos otros y también lo que sabe todo el mundo y esto si es una evidencia generalizada también es que el actual modelo si es que existe un modelo pero los elementos fundamentales del actual modelo de producción distribución y consumo pues es insostenible no es en absoluto universalizable y es probablemente suicida en este sentido con unas formulaciones o con otras la que ha triunfado en los ámbitos más conservadores es que debemos cambiar los patrones de producción distribución y consumo luego ya pues probablemente se hará pidiendo mayor autorregulación y mayor conciencia ética y social a determinados actores etcétera o afirmaciones bueno pues tan duras como la que encabeza el informe del solutions network del mandato de los expertos del emanado de la cumbre de la tierra que ha triunfado y que dice que llegaremos que tenemos un rápido apocalipsis si continuamos con los con los business as usual por lo tanto yo creo que hay como cuatro grandes evidencias y paso a a formular un poco o a explicar un poco y poner en relación cuáles son los elementos fundamentales de análisis que nos sugiere el enfoque de coherencia de políticas yo creo que a partir de aquí de todo esto que ha sucedido hay como cuatro evidencias que son bastante compartidas y que son imprescindibles incorporar o responder o que deben ser consideradas necesidades entre los desafíos de desarrollo para la nueva agenda primero de ellos tiene que ver con que tenemos que hablar de ser capaces de articular algo más que la ODE o que las respuestas y los desafíos de desarrollo van a estar más allá de la ayuda oficial del desarrollo de forma muy clara había responsables o máximos responsables de de la primera etapa de la primera etapa tres minutos ¿eh? ¿de qué me ha hecho? diez ella dice diez Fernando llevó veinticinco según mi reló hombre ¿no? treinta cuarenta no, en diez minutos lo resolvemos decía que había había bueno, lo que hemos llamado el ciclo expansivo de la cooperación española centrado especialmente en la primera legislatura del gobierno Zapatero se basaba en una hipótesis ¿no? y es que hay una especie de itinerario por recorrer cuyo primer paso es fortalecer y consolidar una política de cooperación una política de ODE dentro del Estado en este caso y eso con algunos elementos más o menos no excesivamente relevantes pero con algunos mecanismos y algunos elementos produciría o facilitaría una transición hacia generar verdaderas políticas de desarrollo ¿no? y en esa hipótesis se marcaba bueno, pues los mecanismos para la promoción de la coherencia de políticas de desarrollo para alcanzar otras áreas de gobierno y demás ¿no? el establecimiento de puntos focales aquel mecanismo que definieron en aquel plan director pero era fundamental tener una política de ODE consolidada ¿no? lo que parece que es claro es que por un lado la ODE tal y como se entendía está en crisis hay quienes quieren ampliar la vía relajación de criterios podemos decir como he comentado antes desde muchos sectores dentro de la arquitectura hay nuevas realidades que hay que tener en cuenta y que no están en el marco de la normativa ni de los principios del CAAT de la OCDE y que son otros países que hacen que hacen también cooperación pero lo cierto es que necesitamos alguna herramienta para analizar cuál es el comportamiento del resto de políticas de una administración con respecto a los principios y los criterios de desarrollo y no sólo cuál es el comportamiento sino algo más en qué manera están integrados esos principios en el diseño la ejecución y la evaluación de esas otras políticas en este sentido hay una evidencia que yo creo que quien más quien menos la ha tenido alguna vez de que en un mismo gobierno depende de a quién se escuche dentro de ese gobierno y en qué foro hable esa persona de ese gobierno se pueden escuchar pues casi tantas visiones de desarrollo como personas tenga ese gabinete esto es decir pues los que hemos trabajado en incidencia en el marquito estrecho de AODE hace 15 años pues estábamos acostumbrados a la Secretaría de Estado y entonces claro nos entendíamos cuando hablábamos cuando empezaron a entrar los temas de deuda y tal y tuvimos que ir a economía a hablar con los técnicos comerciales del Estado de que había una relación estrecha entre la gestión de la deuda externa de un país acreedor como España y las posibilidades de desarrollo de un país nos miraban eso no lo hemos estudiado en la carrera cuando luego hemos ido a hablar con la gente de comercio con la Secretaría de Estado de Comercio pues nos encontramos con que bueno pues el secretario de Estado de Comercio del gobierno de Zapatero de la primera legislatura de ciclo expansivo y de todas estas maravillas pues decía que los intereses de los españoles son los intereses de sus empresas porque son los que le dan trabajo y bueno yo asisto habitualmente a la comisión consultiva de negociaciones internacionales comerciales que es una reunión con todo el lobby exportador y tal y algunas ONGs y algunos sindicatos y es decir no ha habido no ha habido sección del gobierno del cambio de gobierno me refiero ¿no? el cambio de legislatura del gobierno del PSOE al gobierno mayor y absoluto del PP donde menos fricción haya habido yo he visto al secretario general al secretario de Estado antiguo bajarse la primera fila el que estaba en la primera fila como miembro del ministerio subía a la segunda y seguir con el mismo discurso y celebrarlo públicamente además eso es coherencia de políticas no para el desarrollo precisamente o no para el desarrollo como nosotros lo entendemos ese es un punto fundamental conseguir articular mecanismos y elementos para analizar en qué medida cada uno de los sectores que tienen capacidad de diseñar y ejecutar políticas dentro de un gobierno pues integran esas diferentes dimensiones del desarrollo pues es fundamental segundo de los elementos o de las evidencias es que tenemos que ir más allá del tiempo y del tiempo entendido como tiempo electoral hay una evidencia es que las políticas de desarrollo trascienden con claridad los ciclos electorales y en la medida en que las políticas de desarrollo y no estoy hablando solo de las políticas de cooperación insisto las políticas de desarrollo estén sujetas a vaivenes electorales en ese sentido pues es especialmente difícil hablar de resultado de desarrollo que está por otro lado tan de moda esto se corresponde con la dimensión temporal de la coherencia de políticas que establecemos y que trata de analizar en qué medida pues se pueden generar pactos acuerdos protocolos que de alguna forma asienten o consoliden las políticas más consistentes con los principios del desarrollo también analizamos en algunos casos la educación los componentes de la educación y las posibilidades de la educación en términos generales dentro de una sociedad porque parece que es un elemento fundamental también para que pueda haber una consolidación de esas políticas más allá de esos ciclos pero hay un elemento muy interesante en esta dimensión temporal y que tenemos que abordar desde ese enfoque y es el análisis de los intereses de los diferentes actores que influyen en el diseño de una política cuando uno entra en contacto con los diseñadores de la política con las comisiones parlamentarias con los gabinetes de los gobiernos al final se expresa de forma muy clara que el político tiene que repartir en función de intereses a distintos actores que entran por su puerta y que tienen intereses en que la política haga prevalecer los privilegios de mi lobby o del otro etcétera yo creo que hay tres elementos que son fundamentales analizar desde este enfoque el primero el de los pesos corporativos dentro de la administración yo estoy y esto es una experiencia a raíz de lo del seguimiento de las negociaciones comerciales y de las políticas comerciales del gobierno español en concreto yo estoy convencido de que muchas de las contradicciones que hemos vivido en la política de desarrollo española pues aquella que viene del FAD como un elemento primordial y determinante de más de la mitad de la ODE después de cómo se reduce después como vuelve que explica la propia reforma del FAD y en ese sentido lo hemos publicado también es que tenemos un fuerte sector corporativo de técnicos comerciales del Estado formados en una serie de criterios visiones de desarrollo particulares tenemos un relativamente fuerte también sector diplomático formado no en desarrollo pero sí en relaciones exteriores etcétera etcétera pero no tenemos un cuerpo de la administración que sea a cargo de los asuntos de desarrollo con la multidisciplinaridad y con la integración de dimensiones que eso exige por lo tanto a los diplomáticos al final casi que les da lo mismo promocionar un ciclo expansivo en el ámbito multilateral y hacerse fotos en el PNUD que promocionar la marca España porque en ambos sentidos pues entra dentro de la lógica realista de promoción de España en el exterior además de los pesos corporativos también tenemos que entrar de forma muy clara y muy explícita a analizar cuáles son los lobbies que influyen en el diseño de las políticas y los lobbies en el sentido más anglosajón y tradicional yo creo que el trabajo que está haciendo el observatorio de las corporaciones europeas una organización como se de Bruselas que analiza cuál es el peso de los lobbies en el diseño de las políticas europeas es fantástico y aclara mucha luz acerca de cuáles son los principales obstáculos para promover políticas de largo plazo podríamos decir o políticas que integren la dimensión temporal que exige el desarrollo dentro de su diseño y también también por qué no tenemos que entrar a analizar también cuáles son las disputas interpartidistas pero también intrapartidistas con respecto a la fase de diseño de esas políticas siempre desde el análisis de los intereses de los distintos actores en tercer lugar hay que ir más allá de las relaciones norte-sur es también una evidencia generalizada que la agenda que tal y como ha funcionado la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio ha establecido o sea ha profundizado la idea del esquema donante-receptor de hecho es una agenda bueno pues que parece que sólo tenía objetivos para los países en desarrollo y quedaba por buenos o desarrollados a los países del norte a los que sólo se les pedía una parte de corresponsabilidad en términos de ayuda en términos de deuda etcétera etcétera al contrario además de ir más allá de las políticas los análisis de coherencia clásicos podemos decir de la OCDE los que está empezando a hacer la OCDE o algunos de los que hace la Unión Europea o algunos que hemos hecho algunas organizaciones también se dedican a analizar todavía prisioneros de esta situación prisioneros de que vamos a analizar la coherencia de políticas de un estado de las políticas de un estado español pero ¿hacia dónde las analizamos? las políticas hacia África entonces analizamos políticas exteriores comerciales y migratorias analizamos esa primera fase que decía más allá de la ODE pero sólo allá no, tenemos que hablar de políticas yo el término lo conozco de José Antonio Sanauja no sé de quién es original pero me gusta y es de políticas intermésticas políticas que en teoría hacen referencia sólo al ámbito doméstico y que son políticas domésticas son concejalías consejerías o ministerios que en principio su rendición de cuentas sus resultados tienen que estar en el territorio en el ámbito doméstico pero atendiendo a todas esas interdependencias que las hay las hay más claras más evidentes y menos evidentes o más ocultadas en muchos casos para analizar cada una de estas políticas desde esta lógica nosotros proponemos lo llamamos la dimensión vertical del análisis sobre la coherencia de políticas agarrar una política para entendernos y analizarla no sólo en los resultados que produce sobre sus beneficiarios hipotéticamente directos sino de qué forma esa política podría integrar mejor esa perspectiva global y esas interdependencias con respecto al tema al que hagan caso bueno esto es un reto importante porque en este punto se tocan muchas cuestiones también que tienen que ver con la legitimidad política con la identidad de los pueblos y de las comunidades y es importante analizarlo en profundidad pero a mi juicio si no tenemos una agenda de desarrollo post 2015 que sea una agenda que pueda obligar sería la leche que pueda apelar por lo menos al modelo de desarrollo del norte que pueda apelar cuáles son las transformaciones de las que somos responsables en el norte para el norte también para nuestro sistema de desarrollo poco vamos a hacer con respecto a eso de cambiar los patrones de consumo y de comercialización y demás y por último el cuarto de los elementos ya voy terminando tenemos que ir más allá de la lógica internacional o intergubernamental y bueno todo el discurso sobre la provisión de bienes públicos toda la forma de gestionar que nos exigen esos elementos pues nos obliga a hablar de eso que se llama gobernanza global que algunos llaman gobernanza global es lo que llamamos la dimensión global o cosmopolita del enfoque de coherencia de políticas no solo analizando cuál es el comportamiento de los estados en los ámbitos multilaterales que se ha empezado a hacer y que aporta datos y que hay que incorporarlo cómo se comporta España en los ámbitos multilaterales de desarrollo con la cuantía de sus donaciones con su participación en los debates etcétera etcétera sino también otros elementos y en este caso muy centrales como el trabajo con ese global partnership ¿no? ¿por qué vamos a sustituir? ¿por qué proyecto de gobernanza global o por qué conjunto de proyectos de gobernanza global vamos a sustituir ese objetivo 8 y ese llamado vago a una alianza global de desarrollo o a ese acuerdo de Busan acerca de que los que piensen igual trabajen en building blocks de forma igual y otros que piensen de otra forma trabajen de otra forma y ya veremos quién promueve mejor el desarrollo ¿no? por decirlo de forma muy simplona ¿no? lo que está cierto lo que está claro es que especialmente estas dos últimas pero las cuatro dimensiones de las que he hablado la que va más allá de la ODE más allá del tiempo más allá de las relaciones norte-sur y más allá de lo internacional van a exigir también un trabajo lo que tradicionalmente hemos llamado de concienciación de sensibilización política ¿no? porque estamos muy poco habituados a incorporar dentro de nuestra ciudadanía o de nuestro ser ciudadano mecanismos y orientaciones en materia de rendición de cuentas sobre asuntos globales a todas nuestras administraciones no sólo a las administraciones estatales o a los departamentos de trabajo en ámbitos multilaterales ¿no? y en este sentido si de algo nos ha interesado lo decía yo creo que antes Fernando en la presentación si de algo nos interesó en su momento el 07 o todo el conjunto de lo que entendemos por la ODE con su calidad y su cantidad es porque nos proporcionaba bueno pues un mecanismo para la rendición de cuentas ¿no? una especie de objetivo ulterior al que en función de lo que se acercara o no las políticas de un gobierno fueran coherentes o consistentes o no con ese objetivo no lo permitían yo creo que con las campañas de las organizaciones sociales a nivel global en el cambio de milenio y con los ODM pues esa agenda se amplió algo a los temas de deuda y en muchos casos pues se incorporaron esos elementos pero creemos francamente que en el marco de la agenda por 2015 es fundamental incorporar bueno pues nosotros lo vamos a llamar un índice de coherencia de políticas para el desarrollo que integre estas cuatro dimensiones que incorpore estos diferentes análisis ¿no? desde diferentes perspectivas de las políticas y que nos permita que nos permita ampliar no solo la consistencia de las demandas sino también nuestro propio foco sobre nuestro trabajo y sobre nuestro trabajo de incidencia concretamente ¿no? Lo dejo ahí o dejo ahí orain orain nahi duenak badauka galderak egitea beraz orduko mikrofono bat eta bueno para que se suena de itza hobbie's de las multinacionales que ya están moviéndose ¿cómo ves esa lucha de intereses y cómo prevés que pueda quedar esa famosa agenda? contesto a esto o dejamos dos o tres si quieres o mejor si hay algo hacemos una serie de preguntas y luego contesta todas a la vez hola buenos días decías que no había una hoja de ruta clara ¿no? al principio ¿cuál es la previsión aunque sea especulativa de los próximos pasos? o sea un poco toda esta teorización que estamos compartiendo y las confluencias de todos estos procesos en que se supone que van a cristalizar o cual podemos prever que va a ser el futuro yo te quería preguntar por esa interdependencia el analizar esto desde una perspectiva global para hallar el índice de coherencia de políticas para el desarrollo si habéis pensado en algún instrumento o porque yo siempre veo cada vez que hablamos de esto el problema es aterrizarlo ¿no? luego a a esa medición qué instrumento o qué fórmula se utiliza para obtener ese índice entonces eso sí habéis ido ya más allá perdón con respecto a bueno yo creo que la pregunta de Jesús y Nerea van un poco en la misma línea aunque a lo mejor una es más sobre el proceso y otra sobre el contenido pero yo comparto una opinión que he escuchado en algunas de las de algunas de las personas que tienen más hábito en seguir estos procesos y yo creo que ahora mismo después del relativo fracaso que supuso no alcanzar esa hoja de ruta pactada por los gobiernos es muy probable o sea el abanico está muy abierto y yo no descartaría la posibilidad de que no tuviéramos agenda entendiendo lo que entendemos por agenda es decir bueno pues entendiendo algo similar a los objetivos de desarrollo del milenio en cuanto suponga pues un acuerdo de mínimos sobre metas específicas en el contexto de la de la de la de la de la de la Asamblea General de Naciones Unidas y yo creo que es bastante no sé si bastante probable pero creo que que es de la misma forma que no hemos finalizado la ronda de Doha es posible que los los países tampoco convengan en la necesidad de que haya unos mínimos en materia de desarrollo establecidos para poder continuar en realidad yo creo que eso es lo que hace Busan lo que hace Busan es decir ya no vamos a seguir trabajando sobre acuerdos de mínimos y vamos a permitir que cada cual con llamados a la transparencia por supuesto y con llamados a la sostenibilidad y con todos los llamados pero vamos a permitir que cada un cada like minded cada grupo de parecidos o de que se sientan iguales pues que trabajen en esa línea y ya veremos cómo nos organizamos para bueno pues para medir eso en su conjunto para compararlo con un poco de de con algún rasgo científico etcétera independientemente de cómo quede o no porque yo para mí es bastante imprevisible cómo va a evolucionar el posible acuerdo o no yo creo que el que haya acuerdo va a depender de tres cuestiones fundamentales una de que se introduzcan elementos que tengan que ver con la desigualdad de renta en la agenda yo creo que este es uno de los principales de las principales piedras de toque hay países donde que nos consta que no sólo del área latinoamericana nuestra preferida en estos momentos pero hay países la India es un caso muy claro pero también donde está el gobierno indio está actualmente haciendo una política de enfrentamientos públicos con instituciones multilaterales como con la OMC ahora con las rondas y en otros casos porque dice que no puede implementar políticas de redistribución doméstica sin incumplir acuerdos internacionales en este caso de la OMC o de otro tipo entonces hay una demanda importante de incorporar el tema de desigualdad de renta y hay una resistencia brutal porque hablar de desigualdad de renta evidentemente significa hablar de impuestos y significa hablar de impuestos a las transnacionales fundamentalmente el otro día escuchaba al presidente de Gesta Carlos Cruzado del sindicato de técnicos de hacienda en España decir que es un informe que han publicado hace poco no lo habréis visto pero que el setenta y tantos por ciento del fraude fiscal en España proviene de las grandes fortunas y de las grandes empresas no de los autónomos el IVA y todas estas gaitas que dicen por la tele esto prácticamente se reproduce a escala global entonces os podéis imaginar que hay gente que como decía antes está financiando la discusión de la agenda o parte de la discusión que tiene capacidad comunicativa a nivel global y que vamos a ver hasta qué punto ese tema entra o no el segundo tiene que ver con la relación entre objetivo de desarrollo sostenible y objetivo de desarrollo del milenio la cuestión de la sostenibilidad y en particular con dos elementos creo que hay toda una agenda que es lo que podríamos denominar la agenda del cambio climático todos los mecanismos de mitigación de adaptación etcétera etcétera que va a entrar pero probablemente va a entrar pues como viene sucediéndose de las distintas cumbres y de las distintas COP con la misma sensación de variabilidad o sea lo de Polonia ahora con la introducción del carbón como no va a la energía limpia pues es el colmo los colmos pero sabéis que ha sido la primera reunión también financiada por por multinacionales del sector y con participación directa y de multinacionales pero yo creo que esa agenda va a entrar otra cuestión es lo que tiene que ver con los límites al crecimiento económico no sólo desde el punto de vista de los patrones de producción de distribución y de comercialización sino también y en esto hay una corriente muy fuerte que viene de de varios de varios institutos de desarrollo y de varias personas muy bueno pues muy relevantes que están proponiendo que no haya un solo indicador pactado en la nueva agenda que esté basado exclusivamente en la renta en el PIB en términos de pobreza extrema etcétera etcétera hace poquito hemos coordinado nos encargó de Economistas sin Fronteras la coordinación de un dossier sobre el tema de la agenda por 2015 y precisamente elegimos la recensión de un libro de un informe que habían presentado Amartya Sen Fituzi Stiglitz sobre una propuesta de ampliación del PIB para para adecuarlo más a lo que medimos cuando medimos desarrollo y por ahí vienen presiones interesantes que evidentemente tienen enfrente pues fundamentalmente al Banco Mundial y todo lo que el Banco Mundial significa y el tercero de los elementos que yo creo que también es central en el tema de la agenda tiene que ver con políticas de género con igualdad de género bueno hay quien habla del capítulo de igual que hemos hablado de desigualdad de renta o desigualdad vertical pues de las desigualdades horizontales porque hay como dos dos agendas muy fuertes la de la de colectivos indígenas vinculado a recurso a uso seguro de recursos naturales y demás y la de y la de políticas de género yo creo que esos tres elementos en la medida en que entren en la agenda es más posible conseguir cierta unanimidad porque en este caso a diferencia de otros momentos hay países que se sienten lo suficientemente fuertes como para no pactar la agenda o quedar fuera del acuerdo de la agenda y amenazar con romper la unanimidad sobre el acuerdo final si no se incorporan estos elementos esto es hoy pero veremos que puede pasar con respecto a los próximos pasos de esa no hoja de ruta como decía es que es que no hay hoja de ruta es decir tenemos algunas reuniones marcadas bueno hay infinidad de reuniones sectoriales y subsectoriales en el ámbito de Naciones Unidas que están discutiendo de nuevo los mismos con nuevas evaluaciones de informes etcétera pero ninguna de esas reuniones establece aquí vamos a ir con un borrador de agenda y aquí vamos a discutir por ejemplo si vamos a introducir más objetivos o menos más indicadores o menos cómo vamos a tener en cuenta estas cuestiones nadie sabe cómo los estados van a discutir esto pero ni siquiera los propios estados ni siquiera los propios estados saben cómo van a discutir esto el procedimiento habitual que no es un procedimiento pero vamos la cultura habitual es que que es lo que pasó este año y lo que pasó el anterior y lo que pasa siempre es que el secretario general pues aproximadamente tres meses antes de la asamblea general allá por el mes de mayo junio o más tardar pues saca un informe hace público un informe con la descripción de los propósitos de acuerdo que tiene para esa asamblea y se supone que este tema es central pasa a ser central ha pasado del 2013 al 2014 como central entonces en el informe de este año si lo analizáis que además salió extrañamente tarde salió tarde salió en agosto porque en mayo estaba presentando el high level panel el suyo porque en junio estaba presentando el suyo la task force porque en fin toda la acumulación de informes que había solicitado pero si leéis el informe de agosto es un informe que plantea una agenda muy amplia para la agenda pues 2015 y dice que espera que los estados trabajen en el lenguaje de Naciones Unidas pero que espera que los trabajos acuerden la forma de ponerse de acuerdo para incorporar la desigualdad de renta en la agenda o esperamos que los países ese tipo de cosas entonces el procedimiento habitual es que el secretario general trata de marcar la agenda con ese informe y luego bueno pues antiguamente y hablo tan antiguamente como pues yo creo que desde el 2000 yo creo que desde el 2005 2006 yo no he tenido conocimiento de que se hayan reproducido los prepcom que había antes que eran reuniones específicas de carácter intergubernamental no representativas es decir no invitaban a todos los países ni todos los países con el mismo nivel asistían etcétera pero había reuniones entre países donde las organizaciones de sociedad civil podíamos estar presentes o en algunos casos no pero nos filtraban con cierta celeridad lo que se estaba discutiendo y teníamos una idea aproximada de por donde iban los tiros toda la información y todo esto que os cuento de los tres elementos que creo que son más imprescindibles y demás ahora vienen de los informes de las reacciones públicas a los informes de los comentarios entre la gente porque no hay prepcom en ese sentido en este caso es una excepción a lo que decimos siempre que las nuevas tecnologías han facilitado la participación y todo eso ahora los países ya no se reúnen más que por videoconferencia entonces no convocan un prepcom no lo financian y nadie sabe dónde se produce y no les interesa publicarlo o sea que entonces luego hay hitos ahora entre primeros de enero pues está la reunión de la red de soluciones de los expertos de desarrollo sostenible en el calendario programado por la cumbre de la tierra en el que se supone el que supone que habrá una intervención del secretario general o se espera mejor dicho que haya una intervención del secretario general haciendo oficial la reunión de los procesos y que no va a haber unos OCM plus o una agenda de desarrollo sin que esté vinculada a la agenda de sostenibilidad por eso decía antes que las clásicas por decirlo así de cambio climático van a estar ahí pero se espera tampoco hay ninguna certiza sobre eso y sobre los instrumentos de medición vamos a ver nosotros nos hemos propuesto el desafío de conseguir poner sobre la mesa de aquí a unos meses una primera versión de lo que podría ser un índice de coherencia de políticas ¿no? integrando y relacionando incorporando datos suficientes para por lo menos tener medidores o indicadores del comportamiento de las distintas administraciones con respecto a cada una de esas dimensiones y de esos ámbitos que he mencionado antes ¿no? Esto evidentemente nosotros podemos junto con con investigadores tratar de desarrollar pues una metodología propia y demás que aunque es algo ambicioso yo creo que que si es accesible siempre y cuando pues contemos con dos con dos premisas fundamentales ¿no? que para nosotros son autoexigencias ¿no? Una queremos llegar al máximo detalle posible pero no no tenemos capacidad de emitir cifras es decir que tenemos que contar con las bases accesibles de datos y esas son las que son y están hechas por quienes están hechas y están enfocadas como están enfocadas ¿no? Si tenemos la pretensión de incorporar pues en la propia línea ¿no? de lo que explicamos en la recensión del libro este que he dicho en el dossier antes ¿no? de incorporar algunos indicadores cualitativos también ¿no? y bueno pues ponderarlos cuantitativamente para que el índice no sea un índice ¿no? al final y tenemos la pretensión de incorporarlo para hacerlo diferente ¿no? ¿qué estamos haciendo ahora mismo? bueno pues aparte de terminar de desarrollar este enfoque estamos pues hemos iniciado una exploración de qué es lo que existe en materia de algo parecido a un índice de coherencia de políticas ¿no? entonces la OCDE tiene un texto publicado de hace menos de un año o un año justo de diciembre del 2012 que se titula algo así como el desafío de medir la coherencia de políticas entonces aquí nos encontramos primero con un problema de enfoque es decir para la OCDE todavía aunque reconoce que es un enfoque en construcción y tal todavía la coherencia de políticas se refiere exclusivamente a impactos en desarrollo de determinadas políticas exteriores o hacia el exterior ¿no? es decir que no incorpora ni esa dimensión interméstica ni esa participación en el espacio multilateral ni esa dimensión temporal de la que hablábamos etcétera es decir sería como como una de las varias variables en las que nosotros queremos medir esa coherencia de políticas pero aún así aún así precisamente por haber elegido impactos me sonrío yo reconoce que no tienen todavía nada fiable para medir esas cuestiones ¿no? entonces me sonrío porque lo de los impactos tiene mucho que ver con lo de la atribución ¿no? y todo este discurso que nos han metido de la orientación a resultados ¿no? con la agenda de eficacia y después pero resultados de desarrollo ¿no? y tal y tenemos un problema serio de atribución ¿no? o sea que como para medir eso de una forma de una forma seria ¿no? conocemos la propuesta está a nivel de propuesta ¿no? y todavía de prediseño del European Center for Development Policies Management que me parece que recoge una batería de 101 indicadores y entre las políticas que analiza pues hablo de memoria ¿no? creo que está citado en el dosier pero me parece que son veintitantos indicadores para ponderar la puntuación podríamos decir de lo que son las políticas de inversión inversión extranjera directa de internacionalización etcétera etcétera y me parece que que es la la que más variables incorpora de las políticas que forman parte de ese índice y la política de defensa que es la que menos que me parece que tiene cuatro o cinco indicadores ¿no? o algo así ¿no? y bueno pues es interesante en algunos aspectos y nos parece que sigue prisionera de la lógica interior-exterior ¿no? y que no nada es posible que no consigamos un índice que aborde macanudamente eso que llamamos las políticas intermésticas ¿no? nosotros estamos empeñados en incorporar algo que nos permita pues entre otras cosas decirle al señor Rajoy que estas políticas de lucha contra el déficit fiscal que está implementando no son políticas coherentes con los principios de desarrollo entonces que si no por poner un ejemplo ¿no? pero como tantos otros ¿no? y luego pues el más conocido probablemente que viene de un centro de estudios con el centro de Washington que es el Center of Global Development que es el índice de compromiso con el desarrollo lo llaman ellos se analiza bueno lo que hace en realidad es equiponderar siete políticas ¿no? también con mucha variabilidad del número de variables indicadores para ponderar cada una de ellas y ahí si tenemos diferencias serias con respecto al enfoque con el que se ponderan ¿no? determinadas políticas ¿no? yo creo que ese es un índice que más que de compromiso con el desarrollo es un índice de compromiso con la liberalización ¿no? y entonces por ejemplo pues las políticas comerciales de los países están puntuadas muy bien cuantos menos aranceles tengan cuantos más acuerdos de liberalización firmen cuando etcétera etcétera entonces bueno pues a partir de esa experiencia estamos analizando y tratando de el factor reloj factor tiempo la que queremos hacer nosotros bueno nosotros no es mala pregunta pero no hay tiempo pero no hay tiempo o sea que muy brevemente Jesús luego le pillas en una parte y lo hacéis más que nada porque si queremos tener respeto para el resto de los ponentes que tenemos de los y las ponentes es que nos vamos a quedar ya sin tiempo andamos mal de tiempo y ya están muy ajustados como para como para que puedan entonces agradecer a Pablo por su intervención por las preguntas y por haberle pillado así de estas maneras y bueno pues sin más y llamar a la mesa pues a Nacho y a Colo para ir haciendo datos invitarte en Pichat que nos vamos a dar